Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy es jueves y toca subir las calorías por fin. Hoy consumimos 210 gramos de hidratos de carbono, 75 gramos de grasa y 180 gramos de proteína. Así que genial, ya supero los 200 gramos de carbohidratos por fin y poco a poco con la dieta inversa me voy sintiendo más activo y demás, llegando a mis calorías de mantenimiento que aún no he llegado, aún me faltan. Pero lo quiero hacer progresivamente y lo más lento posible para acostumbrar al cuerpo correctamente. Y nada, voy a prepararme ahora mi brownie proteico a la sartén y bueno, lo he llamado brownie proteico porque me he servido otra vez con una textura de brownie bastante rico. Aparte es bastante fácil de hacer. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar. Esto es crema de cahuete, la cera. Una pintaza increíble. Y nada. Voy a grabar los pasos de la receta así lo más rápido que pueda para que veáis los pasos. Vamos, es super sencillo. Y los grabamos ahora y os lo muestro. En un procesador de alimentos añadimos 200 gramos de clara de huevo. Añadimos un huevo completo. 80 gramos de copos de avena, 10 gramos de cacao puré y un poco de edulcorante oligino. Añadimos todo aproximadamente durante unos 2 minutos. Y una vez tenemos la masa preparada, en una sartén con el adherente, la añadimos. Acabamos. Y esperamos unos 2-3 minutos hasta finalizar. Y le damos la vuelta. Con mucho cuidado. Para el sirope de proteínas, añadimos 15 gramos de proteína web. Añadimos un poco de agua y mezclamos. Una vez mezclado, este es el resultado. Bueno, ya tenemos nuestro glom y la sartén completamente listos. Y he tenido un pequeño fallo. Es que nos ha añadido los 5 gramos de levadura. Y no ha subido lo que tenía que subir. No ha subido apenas nada. Se ha quedado muy poco gordito. Pero bueno, sigue igual de rico. Así que vosotros añadid los 5 gramos de levadura. Este es el resultado final. Como veis, sí queda gordito. Ahora luego lo vamos a cortar para que lo veáis. Está bastante rico. Ya lo he probado un cachito que se ha quedado ahí y de aquí arriba. Y está bastante rico. Bueno, vamos a añadir los toppings. Quedamos añadir 25 gramos de crema de cagüete. Un kiwi completo que ha pesado 85 gramos. Y esta es la proteína que hemos preparado antes. El sirope de la proteína. Así que, ¡vamos allá! Y este es el resultado final. Como veis, bastante buena pinta. Se ve bien por aquí. Tiene una pintaza. Y un desayuno bastante completo. Y bueno, vamos a partirlo como os dije antes. A ver, vamos a partirlo por aquí. Para que apreciéis la textura. Y que está súper rico. ¿Lo veis? Queda súper esponjoso. Súper, súper bueno. Y ya os digo, si añadís los 5 gramos de levadura, aún queda más esponjoso y más rico. ¿Vamos a probarlo? Os lo recomiendo un montón porque aquí está muy bueno. Incluso sin el sirope de proteína, sigue estando rindísimo. No le hace falta absolutamente nada. Si no queréis añadir el kiwi o no queréis añadir la crema de cagüete o algo, y hacerlo solamente así, podéis hacerlo solamente así, que está muy muy rico. Para todo lo que me preguntáis, ¿qué es lo que consumo en la mañana? ¿Si consumo vitaminas o algo? Y actualmente no estoy consumiendo vitaminas, ya que se me acabaron hace una semana o así. He dejado de tomarla hasta la próxima vez que las compre, supongo. De todas maneras, como ahora estoy ya en dieta inversa subiendo calorías, estoy metiendo algo de más frutas y verduras. Como siempre, la verdura no falta en mi dieta, así que tampoco es muy necesario un multivitamínico. Pero bueno, a lo que sigo. Lo que estoy tomando ahora sí es una cápsula por la mañana de omega 3, ya que últimamente consumo muy poco pescado azul y me viene bastante bien para llegar los requerimientos calóricos diarios. Y nada, es lo único que estoy tomando ahora. Y de suplemento estoy tomando el omega 3, proteína, que proteína no la consumo ni después ni antes de entrenar, sino en recetas y demás. Y también estoy consumiendo ahora cafeína antes de entrenar. Una pastillita de cafeína antes de entrenar, que equivale a unos 2 cafés, son 200 miligramos de cafeína. Y está bastante bien, me da bastante energía para entrenar. Eso es todo. Bueno, voy a tomarme la tortita, el brownie y la sartén, antes de que se me enfríe. Y nos vemos en el siguiente clip. Entrenamiento de empuje finalizado, por fin. Y acabo de llegar de la bici y bastante cansado. He tardado unos 51 o 52 minutos de hacer el entrenamiento completo. El de empuje tarda un poquito más que el de tracciones. El de tracciones suelo tardar unos 45 o 46 minutos. Y el de empuje suelo tardar un poco más, ya que meto 3 series más accesorios. Bueno, de esta manera ya veréis el vídeo de mi entrenamiento. Bueno, me voy a dar una ducha helada, que tengo bastante calor y me he preparado el almuerzo y os lo enseño. Bueno, ya tengo el almuerzo preparado y bastante rico. El couscous que me ha salido y al curry como me gusta, como ya sabéis ustedes. Y aquí lo tenemos el plato. Pintasa, ¿eh? Pues, os voy a decir lo que lleva. Lleva 100 gramos de couscous, 200 gramos de calabacín, 150 gramos de champiñón, 5 gramos de aceite de coco, 150 gramos de filete de pavo al pimentón y lleva también un poquito de orégano. Bastante buena pinta, ¿eh? Rico, rico. Tiene bastante buena pinta. Me muero de hambre por comérmelo. Ah, el agua fresquita, que no falle. Y aquí tenemos el postre. Mi postre favorito de verano, la verdad. Y bastante fácil de hacer. Es un helado proteico y está bastante buena pinta. Lleva 140 gramos de plátano y 20 gramos de proteína sabor caramelo salado. Como sabéis que me encanta. Y aquí lleva 30 gramos de crema de cahuete. Y está súper cremoso. Mirad, ¿eh? Guau. Brutal. Y nada, eso lo voy a dejar para el final, para postre. Por mí me lo comía antes que la comida, pero no puede ser, porque me gusta terminar la comida con el toque dulce. Así que nada, me voy a tomar estos dos ricos platos y nos vemos en el siguiente clip. Ya he terminado de comer y la verdad es que estoy bastante lleno. Aquí tengo mi bolero. Es el exótico, el bolero exótico. Está congelado, como veis. Bueno, está casi congelado, que es como me gusta. Fresquito, fresquito. Y ahora nada, a echar la tarde trabajando un poco. Lo primero que voy a hacer es editar el vídeo que voy a subir. Ya que son ahora mismo las 4.22, edito el vídeo, que tardaría una media hora. O así, más o menos. Y a partir de las 5, 5 y cuarto, ya me pongo a trabajar con mis deportistas y a contestar un montón de correos que tengo y demás. Y también tengo que contestar mensajes privados de Instagram, que los he dejado ahí. Y cuando me he metido, tengo un montón de mensajes privados y no he tenido tiempo para contestarlos. Así que ya los contestaré, intentaré contestarlos hoy. Que nada, que me voy a poner en lío, que si no me va a dar bastante. Tentaré acabar sobre las 9, 8 y media, 9. Y así poder dar una vuelta antes de prepararme la próxima. Así que vamos a ver cuál será el bolero que me tomaré mañana, ya que lo voy a llenar ahora y lo voy a meter en el frigorífico para que esté fresquito. Ya que solamente me tomo un bolero al día, ya que en verdad tiene calorías, tiene más o menos unas 30, 30 y 40 calorías, depende del bolero, es lo que suele tener. Así que más que un bolero al día no me tomo. Y vamos a ver... ¿Qué me voy a preparar hoy? Y lo vemos. Bolero de banana y fresa. Bueno, nunca lo he probado. Yo compré porque esperaba que se asemejase al Daná. Así que nada, vamos a rellenar la botella. Botella rellenada. Y ahora vamos a añadir el bolero. Ahora vamos a llenar completamente la botella. Botella completamente llena. Y ahora, bueno, la voy a meter en la nevera para que esté fresquita para mañana. Y nada, voy de vuelta a mi cuarto, que son ahora mismo justamente las 6 y 44 de la tarde. Sí, como estáis viendo, es el 32 grado. Esto es muerte en la calor aquí en Sevilla. Y nada, voy para arriba a seguir trabajando, que ya he terminado de contestar algunos e-mails. Y ahora me voy a poner a editar el vídeo, porque son las 6 y 44, y me tienen que dar tiempo de editar el vídeo que veréis mañana. Si no, no, para... He intentado subir un vídeo diario. Y la verdad es que cuesta bastante trabajo subir un vídeo diario. Eso de editar, renderizar, lo mismo que tengo un ordenador nuevo. Y en 4 o 5 minutos tengo el vídeo renderizado completamente. Tardo mucho más en editar, pero el vídeo se renderiza súper rápido. En el ordenador antiguo, tardaba como unas 2 horas y media, 3 horas, en renderizar el vídeo. Era... Puff, era una pasada de tiempo. Así que nada, ahora con el ordenador nuevo, pues hay muchísimos apaces. Puedo editar el vídeo mucho más sencillo. Y nada, no me enrollo más, que tengo cosas que hacer. Y intentaré salir una vuelta, dar pasitos a las 8 y media, a las 9, así más o menos. Y si salgo, pues no llegó la hora de la cena. Al final sí fui a dar el paseo. He quemado hoy un total de 609 calorías. Y ahora mismo son las 11 y 22 de la noche. Y ya tengo la cena preparada. Es una rica ensalada. Lleva 200 gramos de ensalada, 4 estaciones. También lleva 80 gramos de tomate, 80 gramos de zanahoria, y 100 gramos de patún en aceite de oliva. Y un poquito de vinagre de manzana. Bastante rica y fresquita ahora en verano. Y aquí tengo el postre que está espectacular. Es un pollo proteico. Tiene 100 gramos de clara, 10 gramos de proteína sabor caramelo salado. Tiene canela. Y por encima le he añadido los 30 gramos de crema de cagahuete. Y nada, esta es mi rica cena de hoy. Y como veis, me encanta la crema de cagahuete. Soy un adicto a la crema de cagahuete. Es que me encanta, no puedo olvidarlo. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, se agrede su like. No olvides que puedes encontrarla en mi página web toserufinda.com y en mi Instagram como Serufin. Un saludo y nos vemos pronto.